Hola, seamos todos bienvenidos. Soy Fray Nelson Medina y con la ayuda del Señor vamos a compartir este tiempo de oración, de reflexión, un tiempo de gracia. Muchas veces miramos los retiros espirituales solamente como algo que hay que hacer, casi diríamos un requisito. Les invito a que cambiemos la palabra requisito por la palabra oportunidad. Una oportunidad que nos damos, una oportunidad que Dios nos da. Empecemos uniéndonos en una oración y qué mejor que sea la oración del corazón de Cristo, la que salió de su corazón, la que él nos enseñó como camino, como diríamos modelo de toda oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Damos un saludo también a la madre de Jesús porque su corazón es el lugar donde ampliamente y en primer lugar reina Dios. Dios te salve María, el llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de estas reflexiones es Construir y Reconstruir la Fraternidad. Construir y Reconstruir la Fraternidad. Suena un poco reiterativo, pero es que de eso se trata. La Fraternidad no es un don que tengamos una vez y para siempre. Fraternidad es el nombre que le damos a una hermosa palabra del Nuevo Testamento, la palabra comunión, que a veces se cita en griego coinonía. Y de ahí, por supuesto, la palabra comunidad. La comunidad no es algo que esté hecho de una vez y para siempre. La comunidad la formamos dinámicamente todos. Y eso quiere decir que al mismo tiempo que es un regalo, también es una tarea. Una tarea que nos compete a todos. Excluirme de la hermosa labor de construir la comunidad. Significa en la práctica convertirme en un peso para otros. Por eso, hablamos de construir y también de reconstruir. En todas las comunidades, lo mismo que en todas las familias, hay problemas. Hay malos entendidos, hay prejuicios, hay divisiones, hay cansancio. Quizás hay alguien que trata de imponerse. Quizás hay alguien que trata de manipular. Quizás hay alguien que está buscando ayuda y no la está encontrando. Quizás hay alguien que permanece física y corporalmente, pero que ya tiene el corazón en otra parte. Eso pasa en los matrimonios. Eso pasa en las familias. Eso pasa también en nuestras comunidades. Ser consagrados no nos exime, no nos quita la carga de barro que todos llevamos. Y un buen punto de partida es recordar eso. Que estamos hechos del mismo barro. Que la comunidad hay que construirla y reconstruirla. Teniendo clara una cosa, que insistiremos varias veces en estas reflexiones. En nuestra tarea, en nuestro deseo, no estamos solos. Nosotros no estamos dando una pelea en soledad. Nosotros sabemos de quién nos hemos fiado. Y nosotros hemos puesto nuestra confianza en él. Decía el apóstol San Pablo, y es frase que todos podemos hacer nuestra en esta ocasión. Sé en quién he puesto mi fe. Si sabemos en quién hemos puesto nuestra fe, también sabemos que él es poderoso para construirnos y para reconstruirnos. Por eso insisto, no estamos solos. Él está con nosotros y con su presencia. Impulsa, mueve ya los corazones para que tomemos las mejores decisiones, para que obremos de la mejor manera. Vamos a tener en total tres reflexiones. Y yo quiero compartir con ustedes cuáles son los títulos de esas reflexiones. Vamos a empezar oyendo algunas palabras de ánimo, pero también de exhortación del Papa Francisco que tienen que ver con nosotros los religiosos, los consagrados y consagradas. Ahí hay unas advertencias que van a ser el objeto de esta primera reflexión. En segundo lugar, vamos a referirnos a las raíces, yo las llamo raíces profundas, de algunos de nuestros males. Por supuesto, este tiempo de reflexión tiene el propósito de ayudarnos a salir de situaciones que no son óptimas, situaciones difíciles que sin embargo no nos van a escandalizar ni tampoco nos van a desanimar. Porque tenemos bien claro que si nosotros hemos sido elegidos por él, no nos eligió para abandonarnos, está con nosotros, repito, y hace camino con nosotros. Bien se le llama, es el Dios de la historia, el Dios que revela su grandeza, su presencia, su amor en los acontecimientos reales de nuestra vida real. Entonces, en nuestra segunda charla vamos a referirnos a estas raíces profundas de algunos males. Nuestra tercera charla se referirá a una propuesta, una propuesta general, pero creo yo que muy útil, una propuesta de sanación y de avance. Observemos que utilizamos una palabra humilde, avance. decir que todo va a quedar resuelto en dos días o en tres días, en dos charlas o tres charlas, es absolutamente iluso. Pero si avanzamos, entonces estamos un poco más cerca de una situación diferente, de una situación que no solamente va a ser más humana, sino que también va a ser más de acuerdo con nuestra vocación que tiene su fuente en el Señor. Empezaremos entonces con aquellas palabras que nos da el Papa Francisco. Al referirse a la vida religiosa, el Papa ha mencionado especialmente dos elementos positivos. Empecemos por ahí, por los elementos positivos. Y el primero de ellos, que lo mencionó prácticamente desde su primera locución a los religiosos, es el don de la alegría. El Papa Francisco, desde el comienzo de su pontificado, y hasta este mismo año, 2021, ha venido hablando de la alegría. Con motivo de la reunión de la CLAR, esta Asamblea Latinoamericana de Religiosos, él envió un video de saludo. El Papa Francisco alentó a los consagrados a pedir la gracia de la alegría en múltiples formas, paz, gozo, también sentido del humor. ¿Por qué? Dijo el Papa. La alegría es la máxima expresión de la vida en Cristo y es el mejor testimonio que podemos ofrecer. Así lo indicó en el mensaje del 13 de agosto de este año, 2021. Elemento positivo entonces del consagrado, la alegría. Fue un video mensaje a los participantes de un congreso virtual continental de vida religiosa organizado por la CLARA. Observemos algo importante en esto de la alegría. Tiene una fuente profundamente bíblica. Jesucristo dijo a sus apóstoles que les iba a dar una alegría para que su gozo sea completo, para que su gozo sea perfecto. Eso está en los discursos de Cristo después de la última cena. Alegría, alegría en los discípulos. En el Antiguo Testamento tenemos también testimonios sobre la importancia de la alegría. Por ejemplo, mira el gozo que tiene aquel salmo, un salmo que se suele aplicar a nosotros los religiosos. Ese salmo que dice me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Me encanta mi heredad. Es el salmo de la persona que se sabe posesión de Dios, pero que en cierto modo también posee la gracia de Dios. La herencia que me ha tocado, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Aquel que ha elegido estar con Dios, aquel que ha elegido tener al Señor como referencia permanente de toda su vida, aquel que ha querido caminar más cerca del Señor, tendría que estar, es lo lógico, pues más cerca del Evangelio. El Evangelio mismo, la buena noticia misma es Cristo. El que camina cerca de Cristo, camina cerca de la buena noticia es de esperar alegría. Otro texto muy importante encontramos en el libro del Deuteronomio, y no es uno, sino varios, en donde se habla de el regalo de la alegría. Así, por ejemplo, le dice Dios a su pueblo, te alegrarás, te alegrarás tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y también el extranjero que vive en tus campos, te alegrarás. Esa alegría de la que nos habla el Deuteronomio tiene indudablemente su expresión más perfecta en la Pascua. Y nosotros somos los hijos de la Pascua. Nosotros estamos llamados a la alegría. Todo esto para destacar las hermosas bases bíblicas que tiene ese recordatorio y sugerencia del Papa cuando nos dice que la alegría es algo propio nuestro. El Papa también nos habla de otro elemento muy típico de los religiosos, la audacia misionera. Vamos a seleccionar ese texto, queremos destacarlo porque es algo muy propio de los religiosos. Dice el Papa Francisco, los religiosos y las religiosas, hombres y mujeres que viven para imitar a Jesús, están llamados a introducir en el mundo su misma mirada, la mirada de la compasión, la mirada que va en busca de los alejados, que no condena sino que anima, libera, consuela. Eso lo dijo en una homilía relativamente reciente con motivo de la jornada de la vida consagrada en el 2020. De nuevo, el religioso siguiendo la mirada de Cristo, de hecho siguiendo a Cristo, va adquiriendo poco a poco la perspectiva del Señor. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos que ha destacado el Papa? Entre tantos, dos elementos que él menciona varias veces a los religiosos, a nosotros, es el don de la alegría y la audacia misionera. Pero debe tenerse en cuenta que el Papa también ha advertido y no solo a nosotros, sino a todos los cristianos sobre unos cuantos peligros. ¿Qué? El Papa repite con alguna frecuencia la denuncia de los siguientes errores o pecados o heridas, dale el nombre que quieras. Nos ha advertido sobre peligros. A nosotros nos van a interesar especialmente estos peligros, estas heridas, también las podemos llamar barreras, nos van a interesar estas barreras por una razón. Porque si nosotros como consagrados estamos llamados a la alegría interior y a la audacia misionera en nuestro apostolado, nuestro servicio exterior, la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿en dónde se nos quedó ese don de alegría, de alegría compartida, de alegría comunitaria, ¿en dónde se nos quedó? O también ¿en dónde se nos quedó la audacia misionera? Cuando a veces parece que estamos como atrapados indefinidamente en nosotros mismos, en nuestras discusiones internas, en nuestros descontentos y créeme que eso pasa en todas partes. Cuando parece que estamos como ahí, como encerrados en esas discusiones, yo creo que es interesante preguntarse qué es lo que nos está deteniendo y por eso tenemos que ir o por eso vamos al diagnóstico que nos da el Papa. si nosotros nos fijamos en estas exhortaciones que él nos hace es porque estamos convencidos de que tenemos una herencia preciosa, tenemos un llamado magnífico, tenemos una bendición muy grande, tenemos un gozo que nos aguarda, entonces la pregunta es ¿qué pasó con ese gozo? volvamos entonces a las observaciones que hace el Papa, repito, él es reiterativo en esto, no es raro encontrar que en una humilía, en un discurso, en una locución, en un ángelus, él vuelve y vuelve sobre algunos temas, pues yo creo que si él siente la necesidad de volver sobre esos temas, seguramente es porque necesitamos escucharlos con más frecuencia o con más profundidad, por ejemplo, él nos ha hablado de la epidemia de la indiferencia, por supuesto no es el único ni el primero entre los papas que nos habla de esto, la epidemia de la indiferencia ya aparecía denunciada por ejemplo en el magisterio de San Juan Pablo II, cuando Juan Pablo II dice allá en su encíclica Veritate Splendor, que por cierto está por cumplir unos 30 años, dice San Juan Pablo II haciendo una meditación sobre aquel pasaje de Caín y Abel, Dios le pregunta a Caín ¿dónde está tu hermano? La respuesta de Caín es ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y entonces entra el papa en ese diálogo entre Dios y Caín y le responde a Caín y le dice sí, todos somos custodios, guardianes, guardián no como el que habla de la policía o el guarda en la cárcel sino guardián como el ángel guardián todos somos guardianes todos somos guardianes unos de otros renunciar a ser guardianes es entrar en esta epidemia que tanto le preocupa al papa francisco la epidemia de la indiferencia esa indiferencia que es como exactamente lo contrario de la misericordia porque si la misericordia se ocupa y se preocupa del bien del otro la indiferencia es como una especie de decisión no me interesa lo que le pase al otro no me interesa lo que le pase a la comunidad no me interesa lo que les pase a las jóvenes vocaciones no me interesa lo que les sucede a las hermanas mayores no me interesa lo que les pase a las que están en crisis yo en mi mundo esa es la epidemia de la indiferencia a veces pensamos que podemos reemplazar la indiferencia comunitaria con la misericordia apostólica esto es algo que sucede a veces uno cree que puede tener una gran compasión hacia afuera pero por dentro en la comunidad más bien indiferencia me hace acordar me hace acordar de ese refrán que tenía mi mamá como tantas mamás luz de plaza oscuridad de casa pero ahora hagámonos esta pregunta es que acaso hay un evangelio que empieza en la puerta de mi casa hacia afuera y hay otro que no sé cómo sería otro evangelio de la casa de mi puerta de la puerta de mi casa perdón hacia adentro dónde está eso de dónde surge eso eso surge únicamente de nuestra comodidad eso surge únicamente de la manera como hemos organizado como a veces estamos organizando nuestra vida eso de tener un corazón para afuera y otro corazón para adentro eso no es propio del evangelio más bien el lenguaje del evangelio es el lenguaje integral es el lenguaje que se refiere a todo que queremos decir con todo lo privado y lo público nosotros cuando nos entregamos a Dios que ya lo somos por el bautismo pero cuando nos entregamos particularmente a Dios a través de una consagración no dijimos señor Jesús te voy a servir de puertas para afuera tampoco dijimos aplicaré tu evangelio con los otros entonces con esto estoy destacando que nosotros no tenemos dos corazones uno adentro y otro afuera y si nuestro corazón adentro se ha endurecido lo que mostramos afuera en últimas es como una especie de hipocresía esto esto para que reflexionemos es muy fácil empezar a acusar pero ya veremos que las palabras del papa nos invitan precisamente a que no caigamos en esa tentación de estar simplemente acusando afuera otra palabra que con alguna frecuencia aparece en la enseñanza del papa es lo que tiene que ver con el egoísmo o con el individualismo y que termina llevando a tristeza hay unos dos o tres pasajes muy elocuentes en su encíclica programática evangelii gaudium el gozo del evangelio y en esa encíclica cosa que a mí me gusta mucho el papa muestra la relación entre egoísmo y tristeza como al encerrarnos en nosotros mismos al meternos en nosotros finalmente nos privamos del don de los hermanos y lo que a veces creemos que es nuestro castillo en realidad es nuestra prisión y lo que creemos que es nuestra seguridad a veces ya es el comienzo de nuestra tumba la tumba ante todo de nuestra propia alegría hay pues una tentación bastante fuerte que nos lleva hacia el individualismo y no se nos olvide algo importante y es que el individualismo tiene una característica y es que domina también nuestra mente de manera que nuestra mente empieza a justificar ese es el peligro de estas enfermedades del alma que terminan adueñándose de nuestros corazones de nuestras mentes de nuestras palabras y en eso hemos caído todos hay una frase que escuché siendo novicio el que no vive como piensa termina pensando como vive que significa esa frase que es vivir uno como piensa pues a nosotros nos han mostrado la belleza de un carisma nos han mostrado la grandeza de una entrega nos han mostrado las posibilidades apostólicas de una consagración ese es nuestro pensamiento pero si ese pensamiento se nos convierte casi sin darnos cuenta en una especie de ideal y sobre todo un ideal inalcanzable pues al principio tratamos de pelear por llegar a ese ideal pero si no lo logramos y no lo logramos entonces hacemos un poco lo de la fábula las uvas están verdes y entonces pues empezamos a resignarnos o yo quisiera poner una gran advertencia aquí nuestro tiempo nuestro tiempo si que cae fácilmente en la palabra resignación de hecho hay un verbo que se ha repetido tanto que ya hay gente que está advirtiendo contra él y es el verbo soltar 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 pero entonces que pasa si hay una crisis matrimonial el esposo suelta a la esposa y ella lo suelta a él ya se soltaron ya se divorciaron y que se hace con los hijos pues soltar a los hijos ellos tendrán que entender ese soltar que está muy unido a la indiferencia ese soltar tiene consecuencias bastante graves por ejemplo puede significar para un religioso ese soltar seguramente significa que la persona no va a luchar es decir que otros hagan lo que les parezca y yo haré lo que a mí me parece mientras no se metan conmigo mientras yo pueda hacer lo que a mí me parece entonces yo dejo a los demás hacer lo que a ellos les parece es ahí cuando nuestros conventos monasterios casas empiezan a volverse simplemente dormitorios porque estamos metidos cada uno está metido simplemente en lo suyo estamos metidos entonces cada uno se encierra en sus intereses y físicamente se encierra en su habitación de hecho no neguemos que hay un peligro con estos aparatos porque una de las cosas que da un celular es la oportunidad de tener toda una red afectiva emocional social al margen de las personas con las que vivo las personas con las que me consagré para servir al señor o sea que también esto se puede convertir en la llave de escape para nuestro egoísmo por supuesto hay un uso recto un uso sabio un uso útil de los medios de comunicación incluyendo las redes sociales pero no neguemos que hay un peligro que está también ahí entonces el papa nos advierte por ejemplo en evangelio y gaudium el papa nos advierte del peligro del grave peligro en el que se puede caer por esa por esa especie de modo de vida por esa ese modo de aislarnos y simplemente compartir habitación habitamos una misma casa pero de ahí poco más está pasando en comunidades tradicionales antiguas está pasando en comunidades nuevas está pasando en comunidades de hombres en comunidades de mujeres es una realidad y no debemos negarla veamos otra palabra de advertencia del papa él nos habla también del contagio de la murmuración qué es lo que nosotros buscamos con la murmuración creo que la manera más más sencilla de describirlo es que la murmuración es un modo de conseguir aliados cuando yo le hablo mal de Andrés a Ricardo por decir dos nombres cuando yo le hablo mal de Andrés a Ricardo realmente lo que estoy buscando es como afianzar una especie de alianza con Ricardo con mucha frecuencia la murmuración contiene dentro de sí una serie de motivaciones realmente sucias y como el Papa nos ha hablado tanto de esto yo creo que conviene hacer referencia a lo que él nos ha enseñado por ejemplo observemos que la murmuración da una falsa sensación de poder falsa sensación de poder es algo así como que yo puedo juzgar como que yo puedo ponerme por encima de la otra persona y por supuesto como la murmuración siempre se hace a espaldas de la persona y no se puede defender es evidente que ahí siempre soy campeón valiente campeonato qué fácil qué fácil es vencer así qué fácil es creerse fuerte así entonces la murmuración nos hace sentirnos fuertes especialmente esta fuerza se convierte en algo llamémoslo deleitable podridamente deleitable cuando es murmuración sobre nuestros superiores porque la murmuración invierte la lógica del superior o sea supuestamente el superior llámalo como sea prior director abad los nombres cambian pero la idea es la misma ese prior ese superior tiene una cierta autoridad sobre mí pero cuando entra la murmuración es como la morbosa sensación de que yo le di la vuelta a las cosas ahora es él el que queda abajo y ahora soy yo quien queda arriba ese es un elemento de la murmuración el otro elemento fue el que ya mencioné ese crear una especie de sensación de alianza como quien dice al hablarle mal de Andrés a Ricardo es como si yo le estuviera diciendo a Ricardo mira que eres tan importante para mí mira que eres tan importante que te estoy dando esta advertencia por tu bien es como la manera de buscar un aliado por eso se dice que la murmuración es siempre el arma de los cobardes porque la murmuración supone que yo no soy capaz de decir las cosas o no soy capaz de sustentarlas o no soy capaz de argumentarlas entonces consigo aliados y con esos aliados me siento fuerte ese es el engaño de la murmuración entonces ¿por qué murmuramos? murmuramos porque queremos sentirnos más fuertes que el otro muchas veces superiores al otro muchas veces para desquitarnos del otro murmuramos para conseguir aliados para conseguir amigos y me falta un aspecto que también lo ha mencionado el Papa murmuramos muchas veces para considerarnos nosotros los buenos si la otra persona de la que lamentablemente hablamos si esa otra persona por ejemplo es muy piadosa entonces nos burlaremos de esa piedad como para decir mi vida religiosa es mucho más equilibrada y auténtica o tal vez esa otra persona tiene un compromiso y una sensibilidad social muy grande y yo no tengo tanto eso entonces cuando murmuro del que tiene ese compromiso social nuevamente estoy tratando yo de considerarme el bueno yo soy el bueno el que sí ha entendido cómo es la vida religiosa por eso la murmuración suele tener esas tres motivaciones las repito porque soy de la idea de que cuando uno le dicen varias veces algo es porque es importante y ciertamente el Papa ha hablado mucho de murmuración entonces murmuramos para creernos superiores lo cual incluye desquitarnos murmuramos porque nosotros buscamos aliados y murmuramos porque pretendemos sentirnos o creer que nosotros somos los buenos son motivaciones típicas de la murmuración pero la murmuración hace un daño espantoso entre otras cosas porque destruye la confianza aún la persona que se presta para escuchar murmuración sabe en el fondo de su corazón yo no puedo confiar en este tipo como dice no es tanto un refrán sino un dicho que he oído en varias partes el que contigo habla de los defectos de otro con otro habla de tus defectos entonces la murmuración alienta la división la murmuración daña el corazón destruye la fraternidad pero lo que más quiero destacar antes de despedirnos de esta parte del diagnóstico lo que más quiero destacar es que la murmuración es una especie de comunicación abortada lo que no le puedo decir o lo que no me atrevo a decirle a mi hermano se lo digo a otra persona no le digo directamente a Andrés lo que pienso de Andrés a Ricardo le hablo mal de Andrés entonces quiere decir que la murmuración es el síntoma característico de una comunicación rota y por supuesto la palabra comunicación viene de la misma raíz de la palabra comunión y de la palabra comunidad estamos apenas mirando un poco de diagnóstico sabiendo como ya lo hemos advertido varias veces que estas cosas pasan en tantos lugares en la misma línea de la murmuración está la pretensión de estarnos juzgando y condenando unos a otros esto también sucede muchas veces estos fenómenos se retroalimentan es lo propio de la polarización hablemos un poco sobre este mal que aqueja a nuestra sociedad y que indudablemente se ha metido también en nuestras comunidades estoy hablando de la polarización mira lo que sucede la polarización es como el afianzamiento en unas ideas o en unas estrategias por oposición a otro grupo o a otros grupos el problema de la polarización es que cuando se dan así dos grupos con mucha facilidad cada uno le da razones al otro para que se afiance en su propia posición es decir la polarización se retroalimenta voy a dar un ejemplo que se sucede con alguna frecuencia la polarización entre personas mayores de cierta experiencia y personas más jóvenes usualmente con más entusiasmo ¿qué suele suceder? suele suceder que las personas mayores desde su experiencia desprecian el entusiasmo o el ruido o las múltiples iniciativas de los más jóvenes pero estos jóvenes al sentirse despreciados por los mayores también los desprecian y entonces consideran es que esta gente no deja cambiar nada es que ellos son los dinosaurios entonces fíjate la situación que se presenta el desprecio termina engendrando desprecio el joven que excluye de su corazón a los mayores y no quiere contar con ellos se convierte en la razón de que los mayores entonces entren en tensión con los jóvenes y traten de aferrarse al poder porque detrás de esas polarizaciones finalmente lo que vamos a encontrar son pugnas de poder eso es lo que vamos a encontrar pugnas de poder y nos advierte el apóstol san pablo en la carta a los gálatas si están atacándose unos a otros van a acabar destrozándose unos a otros entonces los más intelectuales con los más pastorales o contra los más pastorales unos son muy espirituales y otros son de mucha conciencia social unos se consideran muy tradicionales y otros se consideran muy avanzada y en todos estos casos y otros más que podríamos dar lo que suele suceder es que cada grupo finalmente le da razones al otro grupo para que trate de aferrarse al poder entonces si llega al poder por ejemplo una persona que representa a los espirituales entonces nosotros los espirituales no debemos dejar entrar a los otros o nosotros los jóvenes no debemos dejar entrar a los otros o nosotros los de la experiencia no debemos dejar entrar a los otros y no debemos dejar entrar ¿qué significa? significa maltratar y cuando maltratamos ¿qué esperas tú que suceda? esto es un poco triste y lo vamos a comentar en nuestra siguiente charla porque es lo que vemos que sucede en la política si te das cuenta un poco en todas partes la política ha ido degenerando ¿en qué sentido? en el sentido de que parece que el primer esfuerzo de un político es desacreditar y atacar a su adversario ese es su gran esfuerzo entonces por ejemplo en Estados Unidos es una situación que no importa cuál sea tu opción es dolorosa da la impresión de que el único trabajo de los demócratas es desacreditar a los republicanos y decir lo peor del presidente republicano y si luego gana el demócrata entonces el trabajo de los republicanos es decir lo peor del demócrata y por supuesto todo aquel que se siente esto es muy importante que lo comprendamos todo aquel que se siente maltratado y excluido ¿qué quieres que haga? ¿qué reacción crees que va a tener? su única reacción va a ser tratar de hacerse con el poder ¿cómo? desacreditando y atacando a otros pero dice San Pablo en la carta a los gálatas si se están atacando entre ustedes se van a destrozar estos son pues algunos de los males que el Papa Francisco señala como cosa que está sucediendo en buena parte de la iglesia indiferencia indiferencia contraria a la misericordia egoísmo contrario a la comunión murmuración contraria a la comunicación condenación contraria al bien común bueno soy consciente de que estos elementos que hemos mencionado nos dejan seguramente una sensación una sensación triste esto que estamos comentando no son hipótesis esto que estamos comentando no son posibilidades escenarios posibles esto que estamos comentando son realidades realidades que se han dado en comunidades específicas así como se han dado en parroquias específicas en familias específicas en sociedades específicas por consiguiente después de escuchar un diagnóstico de estos hay una cosa mejor que podríamos hacer y hay una cosa peor que podríamos hacer lo peor que podríamos hacer y yo le pido al señor que no nos vaya a suceder por ningún motivo es aumentar la polarización esta polarización que aparece aquí estar juzgando y condenando esto es lo peor que podríamos hacer es decir si termina una charla de estas y nosotros sacamos como conclusión lo que yo siempre he dicho que las del otro grupo que las del otro bando que las del otro partido que las del otro lado están por acabar con nuestra comunidad eso sería lo peor que podríamos hacer si nosotros escuchamos una predicación de estas que es dura o sea créeme que esto me cuesta trabajo si nosotros escuchamos una predicación de esta y sacamos como conclusión pues los otros tienen la culpa estamos cayendo exactamente en lo que hemos dicho aquí estamos repitiendo y ahondando la herida entonces yo quiero advertir que en primer lugar esto pasa en todas partes lo he dicho varias veces en segundo lugar todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad y en tercer lugar este no es el momento para estar señalando a nadie si tienes que señalar a alguien por favor dale la vuelta a ese dedito y trata de mirar cuál puede ser tu parte de responsabilidad como yo yo tengo que mirar mi parte de responsabilidad yo tengo que examinar lo mío yo tengo que darme cuenta de lo mío qué fácil mirar hacia afuera qué fácil echar la culpa a otros no sea esa la trampa en la que nosotros caemos si el Señor nos está mostrando esta luz si el Señor nos está mostrando esta claridad es porque nos ama es porque quiere sanarnos es porque tiene un plan de renovación y de bendición para nosotros en él y solamente en él ponemos toda nuestra esperanza gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Hijo